En este Consejo Extraordinario de Seguridad, presentar y rendir un informe de los resultados del mismo y particularmente referirnos a los hechos de violencia que se presentaron en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego. Ayer se presentó allí un homicidio colectivo de cinco personas y cinco más resultaron heridas. El Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Policía Nacional se solidarizan con las familias de las víctimas y repudia estos hechos criminales. Estamos acá para decirles a la comunidad de Ábrego y a los nortesantandereanos que no están solos, que vamos a acercar a estos delincuentes para neutralizarlos y no permitiremos que siembren miedo entre los colombianos. Se han dado las instrucciones necesarias para reforzar la presencia militar y de policía con acciones de inteligencia para dar con el paradero de los responsables en conjunto, por supuesto, y coordinación como corresponde, gracias, por supuesto, a la Fiscalía General de la Nación que ya ha venido tomando las acciones correspondientes en la tarde de hoy. Señalan en el caso de estos hechos, es importante entender el contexto, esto sucede en una vereda donde hay un contexto importante de entender, unas disputas entre grupos narcocriminales como son el ELN y los Pelusos, donde hay amenazas entre uno y otro y por supuesto las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que sí ha sido aparentemente mencionado, que existen o existieron personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de los Pelusos que estaban en este sitio. Por eso es importante solidarizarnos con las víctimas, con aquellos que perdieron su vida, con los campesinos que allí estaban departiendo y que se vieron en la mitad de una disputa, si así fue y que deberá ser materia de investigación, por supuesto. Lamentamos profundamente los hechos, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y con toda la sociedad de Ábrego. Hoy, en este Consejo de Seguridad, se tomaron algunas decisiones con respecto a los hechos que ayer sucedieron, pero sobre todo para reforzar las medidas de seguridad para el Catatumbo y Norte de Santander. Entre los compromisos que se adquirieron son los siguientes. Las Fuerzas Militares y de Policía concentrarán sus esfuerzos en materia operacional de Inteligencia y Policía Judicial para la contención de los recientes hechos de homicidio en el municipio de Ábrego, quienes en coordinación, por supuesto, con la Fiscalía General de la Nación, intensificarán sus actividades de investigación, judicialización para la captura de los responsables y el esclarecimiento de los hechos, con la certeza de que así como en los dos homicidios colectivos que se presentaron el año pasado, ya se avanzó en el esclarecimiento de los hechos, en este hecho particular también se seguirá en la misma dirección. Asimismo, se fusionarán las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía en materia de inteligencia de investigación criminal conjunta en la región del Catatumbo. Como la fuente principal que genera la violencia en el Catatumbo, y todo lo tenemos claro, es el narcotráfico, que es el que asesina a los líderes sociales, que estas organizaciones narcocriminales son las que promueven todo tipo de actividades ilegales. El Comando General de las Fuerzas Militares dispuso de 600 hombres del Comando Élite contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, CONAD, para combatir la cadena de valor de narcotráfico del Catatumbo, los cuales llegarán en el mes de mayo aquí a la región del Catatumbo. Tercero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional dispondrán de patrullajes conjuntos permanentes en los sectores más afectados de la vía que conduce de Ocaña, Ábrego y la Playa de Belén, mediante actividades preventivas, disuasivas, operativas y de control, con el objetivo de neutralizar a los diferentes grupos armados organizados y grupos delictivos organizados que afectan a la citada región. Para ello, el Ejército dispuso el apoyo de un pelotón adicional para el control territorial en el municipio de Ábrego. Cuarto, la Policía Nacional dispondrá de forma inmediata el despliegue de una unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de los perpetradores de homicidios colectivos, quienes en coordinación con el CTI de la Fiscalía desarrollarán las actividades judiciales pertinentes para el esclarecimiento de este homicidio en el municipio de Ábrego. Quinto, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oporama. Sexto, el Ministerio de Defensa coordinará con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación la valoración de las medidas domiciliarias privativas de la libertad de caza por cárcel a los delincuentes de alta peligrosidad con el fin de asesorar a esta entidad y la información que permita adoptar medidas intramurales y prevenir hechos de homicidio. Existe información que ha dado algunos miembros de la comunidad que algunas de las personas que aparentemente pertenecen a los pelusos también tenían una medida domiciliaria. Por eso se toma esta decisión. Séptimo, la Policía Nacional intensificará las medidas de prevención y control a los establecimientos abiertos al público, en especial en los puntos críticos donde hay mayor concentración de personas los fines de semana con el fin de prevenir y anticipar estos hechos que puedan generar violencia. Octavo, se continuará con la mesa de seguimiento del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública con el propósito de cumplir las recomendaciones a las alertas tempranas 024 y 034 de la Defensoría del Pueblo para los municipios de Ábrego y Ocaña. Nuevo, en coordinación con la Alcaldía de Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander, se otorgarán 60 becas para aspirantes de policía, 30 por año durante los dos próximos años para los jóvenes de Ocaña, de modo que entren a ser parte del PIE de Fuerza y se quedarán como mínimo tres años en el municipio de Ocaña. Décimo, el Ministerio de Defensa dispondrá, junto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, acciones tendientes al fortalecimiento de la estrategia NOA, manteniendo el control territorial y la seguridad rural con los escuadrones de carabineros y la disposición de pelotones mixtos de policía y ejército en puntos nodales del municipio y del área metropolitana del municipio. La Policía Nacional dispondrá de una dotación de una nueva tanqueta para reforzar la seguridad de las vías de la provincia de Ocaña y de la presencia del Escuadrón Móviles de Carabineros en CAR con el fin de fortalecer la Operación Ares y apoyar el Ejército Nacional a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en 14 puntos en la vía de Cúcuta a Ocaña. 12. La Policía Nacional dispuso el nombramiento de un oficial en el grado de Teniente Coronel como comandante del Distrito de Ocaña. Este Teniente Coronel hace cinco días ya hace presencia en el municipio. Además, dispondrá el envío de 10 unidades de policía para el GAULA mientras dispone la creación del GAULA Norte de Santander. Esto con el fin de atender de manera inmediata los requerimientos ciudadanos en materia de secuestro y extorsión en la región. La Policía Nacional también dispondrá, y tal y como se acordó en el Consejo de Seguridad del pasado 19 de febrero, de 600 nuevos policías para Norte de Santander de los cuales se mantendrán 60 para el municipio de Ocaña. Los demás serán distribuidos en los municipios del departamento. Y finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional apoyará la formulación y la gestión del proyecto ante el Ministerio del Interior para la construcción del nuevo comando para el Distrito de Policía de Ocaña para el mantenimiento del sistema de biodigilancia en el municipio y el mantenimiento del parque automotor. En nombre del Gobierno Nacional del Presidente Duque, del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Militares y Policía, y gracias al apoyo del alcalde de Ocaña, del secretario de Gobierno y en representación del gobernador de Norte de Santander, queremos manifestarles que sin tregua continuaremos en la defensa de Norte de Santander, sin tregua continuaremos en la defensa de todos aquellos que quieren una vida con mucha legalidad y por supuesto sin violencia aquí en el Catatumbo y sin tregua desmantelaremos esas organizaciones narco-criminales que tanto afecta la tranquilidad de esta zona y no permitiremos que homicidios como los que se cometieron en el día de ayer sigan dándose en esta región. Todo el compromiso de esclarecimiento y avanzar en la ruta de protección y seguridad para Norte de Santander y para el Catatumbo. Muchas gracias. 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 En este caso particular la aspersión con precisión es una acción que también puede ser tomada por supuesto cumpliendo todos los requerimientos que ha señalado la corte constitucional una aspersión con precisión que determine que no se puede hacer por supuesto en resguardo ni en zonas de reserva que cumpla con las condiciones ambientales y la licencia que existe que cuando se vaya a esperjar estén dadas las condiciones de viento la altura necesaria que no haya cuerpos de agua cerca en esa medida se aplicará cuando se cumplan con los requerimientos y se den todas las condiciones judiciales y respecto a la policía de tránsito fue tema de discusión hoy una preocupación del señor alcalde porque eso también sirve como mecanismo disuasivo ha dispuesto el general Penilla nuestro subdirector de la policía nacional en un trabajo conjunto que se le pueda dar nuevamente esas funciones mientras que se surte todo el procedimiento de policía para que ellos puedan entrar a operar pero ese mecanismo esa decisión fue tomada en el consejo de seguridad de hoy ministro ministro resulta y pasa que aquí en el municipio de Ocaña han pasado 12 meses desde el secuestro del señor evangelista por la familia ha comunicado y ha dicho que por parte de la autoridad nacional no se ha tenido un acompañamiento ante eso les ha tocado por iniciativa propia buscar los recursos tanto así que el día de ayer se dio un comunicado lo que te puede decir es que aquí hay una tarea fundamental del gaula y hay todo el compromiso por parte de nuestra policía a nivel nacional a nivel departamental para avanzar en esa dirección el compromiso del presidente duque en combatir el secuestro es fundamental el año pasado una reducción importante en el secuestro y yo le pediría a nuestro director de policía departamental si puede referirse al respecto del caso particular lo que es claro es que el compromiso del presidente duque del gobierno de nuestra policía es la reducción del secuestro los hechos se sucedieron el año pasado una reducción en este caso por eso nuestra preocupación frente al tema del gaula y el traer un grupo especial anti secuestro y extorsión como se mencionó y como fue tomada la decisión en el día de hoy es para darle prioridad a ese tipo de hechos para que hechos como el secuestro que se dio la semana pasada también en la misma zona no se vuelva a repetir y puedan haber actuaciones que permitan dar tranquilidad dar la posibilidad que hagan la denuncia y que pueda actuar nuestra policía para esclarecer los hechos pero yo quisiera pedirle al comandante regional de policía al coro al coronel que nos pueda hablar acerca del caso particular y las acciones que se han tomado en ese sentido buenas tardes la policía nacional en el trabajo que viene desarrollando de manera conjunta con nuestro ejército tenemos información muy valiosa que va a llevar a los responsables de este crimen ante la justicia hoy asumimos ese compromiso ante la ciudadanía ante los medios de comunicación haremos justicia en ese caso tenemos información muy valiosa que nuestra comunidad y a través de nuestra inteligencia y nuestra investigación criminal tenemos de mano la fiscalía general de la nación sobre este caso y llevaremos a los responsables ante la justicia tenemos una actividad con migración colombia tenemos reuniones constantes a través del grupo integrado de atención fronteriza a través de la operación muralla y pronto vamos a tener una operación muy importante aquí en ocaña en la mano de nuestro alcalde de mano de ejército y policía sobre el tema de los extranjeros que están violando las normas en colombia coronel en el caso que hace referencia a la compañera frente al secuestro de evangelista a la familia ayer ofreció una recompensa de 200 millones de pesos, la expocó a ellos porque las autoridades lo dejan solos y segundo, están viendo que por lo menos los acompañan con un helicóptero que tienen 70 mil volantes para repartir ya nos reunimos con la familia del señor juan evangelista hemos venido acompañándolos y va a haber una actividad de de volanteo en ese tema y los estamos y los estamos acompañando también en el tema de lo que tiene que ver con el apoyo psicosocial a la familia estamos con ellos y vamos a hacer justicia pero me refiero el caso particular la decisión es apoyar ese volanteo por supuesto con la colaboración de nuestro ejército nacional de policía lo vamos a apoyar toda la decisión de lograr su liberación y por supuesto el compromiso de nuestra policía con respecto a convención me señala el general pinto que en el caso de convención se destinó específicamente un grupo de gaula militar de gaula de policía y los hechos fueron esclarecidas las personas fueron capturadas los responsables y los hechos son materias de esclarecimiento por parte de las autoridades judiciales muchas gracias